Este estudio nos va a permitir conocer la cantidad de energía que es conveniente bonificar a las familias de Cádiz para cubrir sus necesidades básicas, es decir, para asegurar que las familias que accedan al bono social de Cádiz puedan disfrutar de una vida digna dentro de unos límites dignos y promoviendo al mismo tiempo el ahorro y la eficiencia energética. Estamos hablando, siempre escuchamos, pues bueno, el horizonte 2020, el cómo avanzar hacia renovables, el cómo hacer esos edificios, conseguir esos edificios de consumo prácticamente cero, pero ello choca frontalmente con esa situación de casas que tienen sus servicios restringidos a niveles prácticamente de siglos anteriores. Se ha detectado que con la potencia mínima se puede conseguir el mismo nivel de vida, la misma calidad de vida, que si contratamos, por ejemplo, una potencia de 5 kilovatios. Entonces, 2,3 es una potencia que nos permite hacer uso de toda la vivienda, ahorrar en la factura de la luz y seguir teniendo un uso digno de la energía.